Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas en raza de YouTube? ¿Cómo andas en raza de YouTube? ¿Qué vamos a hacer de hoy? ¿Qué vamos a hacer de hoy? Vamos a jugar un juego nuevo. Es un juego nuevo. Vamos a jugar The Quaddy. Vamos a jugar ese juego The Quaddy. Es un juego nuevo. Es un juego nuevo ese juego. No, no, no. Es vos ya tiene dos años que acaba de salir. Pero nosotros vamos a jugar un listo porque no tuve el tiempo para jugar del 2022. O dos mil... ¿cuándo sería este juego? ¿2020, 2020? Hoy vamos a jugar ese juego. Así que preparen sus palomitas que vamos a jugar ese juego. Está volviendo su cuerpo chido. Comienza con... Una musiquita. Espero que esa música no tenga copy. Sí, esa música no tenga copy. No sé lo que hago, pero no va a tener copy. ¿Por qué paras la música? Ya sabes por qué. Yo diría que no. Empieza por B. Como palabra. ¿Pan? Perdidos. Nos hemos perdido. Estamos en un vacío geográfico. Ya, o sea... Perdidos. Eso es discutible. Cuidado. No mames. ¿Qué pendejo no estaba ganado de costo? Yo no me he comido el bache. Ah, bueno. No te metas a ganar de costo. ¿Y si ha sido el bache el que se ha puesto en medio? Vaya. Esa es la medalla de oro de las excusas. Gracias. Impresionante. Pues seguimos perdidos. Oye, Max, no pasa nada. Eso no te hace ser menos hombre. Si Colón no se hubiera perdido, no habría acabado aquí ni existirían los Estados Unidos de América. Nada de perritos calientes ni tartas de manzana. Colón nunca llegó a Norteamérica. ¿Qué dices? Aún creía que estaba en Asia. ¿En serio? Otro tío que no quiso reconocer que se perdió. Bueno, es un tío que tiene un día en el calendario. Chúpate esa... Por favor, quiero llegar antes de que ponga los ojos tan en blanco, que me quede ciego. Estoy en ello, estoy en ello. No, 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 no. No, 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 no. Ella. Qué penejo soy. No te metes a un hogar de teléfono porque te mueves. ¿Estás bien? Sí, sí. Bueno, a un segundo idioma. Avíseme, mía, avíseme. ¿Qué era eso? ¿Un oso? ¿Qué? No, no, Max, no era un oso. ¿Qué era? Parecía una persona. ¿Una persona? ¿Y la hemos atropellado? Estoy escuchando con mis audífonos No lo sé Nos ha faltado poco, muy poco Pero puede que no... No lo sé Ya, perfecto ¿Qué tal vino? ¿Qué pasa? He jodido el coche No mames Esto si ya no podemos salir Debería ver los daños antes de volver a arrancarlo ¿Me pasas la caja de herramientas del maletero? Sí, sí, claro Está bueno ¿Qué tengo que hacer? Hay que buscar caja del maletero Está bueno Hay que buscar caja del maletero Está aquí Perfecto Agada Perfecto Max ¿Por qué no me lo has dicho? Gracias De nada ¿Necesitas ayuda? Pues sí Alúmbrame un poco aquí Voy Bien, gracias Conviene que salgamos de aquí Imagínate acurrucada delante de una gran hoguera Cantando canciones de campamento No creo que la gente Se acurruque delante de las hogueras ¿Por qué no? Eh, por no salir ardiendo Pues, imagínate acurrucada delante de una gran estufa Cualquier lugar es mejor que este A ver A ver qué más cosas hay Que... ¿A dónde vas? Estaré por aquí Vale Pero espera ahí Casi he acabado Eh, a... Tade Ahora le hay un personaje Así que yo puedo decir Voy a decir Eta Venga, Max Date prisa Date prisa ¿Qué pasa? Creo que hay alguien allí abajo ¿En serio? Sí Quizá esté herido No lo sé No habíamos atropellado a nadie Bueno, no lo sé He escuchado algo Parecía una mujer ¿La hemos atropellado? Quiero comprobarlo Vale Mira No te alejes mucho, ¿eh? Ten cuidado Sí, sí Eh, güey Cuando estábamos en el coche Estábamos... Yo vi una mujer, güey Una seana, no sé, güey Suerte con el coche Edito, poneme zapate Cuando estábamos en el coche Qué bueno Aquí estamos Ah, mira una carta ¿Qué es esto? Carta ¿Qué es esto? Carta Es loco Es que muere A ver ¿Qué más hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ah, esa es la tipa que Puede ver un futuro Eh, de los personajes que mueren Esa es la tipa que puede ver O futuro Esa es la tipa que muere Si traemos acá Si no tenemos nada No puede ser Aquí no veo nada Aquí vamos a ver Esta cámara está así Chiquita Pero a mí me gusta la chiquita O juego No se va a pensar Yo quería que A pantalla te copierta Pero no se puede Está chiquita Está bueno No veo nada Pero vamos O lo veo Ay, señora Señora ¿Te has pedido Señora o qué? A mí no me asustes Ay, señora Señora ¿Te has pedido o qué? A mí no me asustes Pero qué? El niño perro ¿El niño perro? No mames Güey Aquí conocemos Muchos miterios En Latinoamérica Y nunca he conocido Ese miterio Nunca Muy raro Está bueno Así Ah 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 Con esta Con esta ficha Puedo decir Dónde está Dicen Ah ¿Por qué no me dijeron Cabeza se polla? No me voy Ya no vuelvo A confiar a ustedes Mira Esa se anda ¿Dónde estás? Silen ¡Suscríbete! ¡Gale! 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 Ah ! ¡GAG wind! ¡A! ¡Saltamos! ¡Qué es esto! ¡Ex! ¡Eh! ¿Qué pasa? Oye, ¿estás bien? Joder. Dime algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Había algo ahí fuera. Había muchos ruidos a mi alrededor, como... Cariño, respira. No pasa nada, es solo el bosque. Hay muchas cosas por aquí, animales. Normal que te asustes. No. Vámonos ya, por favor. Claro, sí. Venga, vamos. Venga. ¿Estás bien? Ronroneando como un gatito. ¡Max, vamos! Vamos, hora de irse de aquí. ¡No me jodas, no puede ser! ¡Max! Vale, dame un minuto, un minuto. Tenemos que irnos, Max. Y ahora no estás ayudando. ¡Oye, déjate! ¡Yo solo intento que salgamos de aquí! ¡Vale, ya basta! Mierda, lo siento, cielo. Perdona. Vale, vale. Estamos bien. Aquí dentro estamos a salvo, todo irá bien. ¡Joder! ¡Madre! ¡Dios! ¡Ah! ¡El corazón me ha explotado! ¡Baje la ventanilla! ¿Cómo que vaya a la ventanilla, pichita? ¿Qué tal le va? ¿Hay alguien herido? Estamos bien. Un poco nerviosos. ¿Quién me cuenta lo que ha pasado aquí? A ver... A ver... Sí... A ver... A ver... A ver... Yo creo que esta, esta... Esta, esta... Pues... Algo apareció delante del coche y para no atropellarlo dimos un volantazo y... Aquí estamos. ¿Algo... ¿Apareció? Sí. Anima... O animar... O oso... O animar... Es que... O oso puede ser... No es muy común. Así que yo prefería animar... O animar... Porque... O... O animar... Un animal... Sí, eso... Aunque... No sé qué tipo... Fue muy rápido... Ya... Seguramente era un ciervo... Señor... No apague el motor... Nombre... Señor... ¿No es el poli... Más aterrador de la historia? Es que es mi primer poli... ¿Qué? ¿En serio? Sí, no soy una delincuente... Quieren ustedes explicarme... ¿Qué demonios... Están haciendo... Paseando por aquí... En plena noche? Sí... Eh... Vamos a capamento... A mirando... A bitas... Yo quería que decimos que vamos a capamento... Porque... No, no, no... ¿Qué va a haber a bitas? No... Yo creo que... Vamos a decir de que vamos a capamento... Vamos al campamento Hackett's Quarry... Somos los nuevos monitores... Se han adelantado... Claro, lo sabemos... Pero queríamos venir antes y explorar... Hemos llamado para avisar que veníamos... Y para ser sinceros... Exageré mi sentido de la orientación... Y nos hemos perdido... No podrán llegar a Hackett's Quarry... Esta noche, no... El motel Harbinger... Está cerca y pueden pasar allí la noche... ¿Vale? Creo que nos ceñiremos al plan original... Es que... Nos espera el señor Hackett... Lo hemos llamado... No, señora... Van a ir ustedes al motel Harbinger... ¿Me ha entendido? Y po'... Iremos al motel... Y por qué no... A Hackett's Quarry... No... Es que si... Dicimos eso... Puede que el tipo se enoje... Y... No... Entonces vamos a decir... Iremos al motel... Así el tipo... Confía en nosotros... Vale... Bien... Sí... Iremos al motel... Entendido... Aunque hay un pequeño problema... El plan que tengo contratado... No da cobertura en el culo del mundo... O sea, que nos hemos perdido... Del todo... Bien, señora... Bájese del coche... ¿Cómo? Solo quiero indicarle... Cómo llegar al motel... En su mapa... ¿De acuerdo? Por supuesto... Chico... Quédate en el coche... Vale... Vale... Ya está... Muy bien... A ver... Si nosotros... Estamos aquí... El motel Harbinger... Está aquí... Ya... ¿Y dónde decía que está Hackett's Quarry? Bueno... No tengo ninguna duda... De que en el motel Harbinger... Os lo indicarán... Por la mañana... Vale... Motel Harbinger... Sigan el camino... Cuidado con los baches... ¿Qué pasa en buena noche? El tipo está enojado... El tipo... Y... Cuando cruzas por la calle... Te va a dar un... Puyantazo... Puediñón... El tipo está enojado... Tío... ¿Por qué se queda sentado ahí? ¿Por qué? Eh... ¿Qué... ¿Qué tipo te ha dado? Ya seas por ayuda... ¿Por qué ya seas por ayuda? Voy a decir qué tipo te ha dado... La verdad es que ese tío... Me da muy mal rollo... Creo que no se ha duchado en un año... Por lo menos... Sí, ya te digo... ¿Y qué era lo que tenía? ¿Lo has visto? ¿Era sangre? Un placer... Conocerle... Mami más... No mami... ¿Qué estás haciendo? Vato... ¿Quiere que te... ¿Quiere que te mato o qué? No mami... En fin... Volvamos a ponernos en camino... Por una noche ya hemos tenido bastantes encuentros en el bosque... Exacto... ¿Dónde está el motel? A ver... Estamos aquí... Y el motel aquí... Vale... Pero iremos... Aquí... ¿Qué hay ahí? Hackett's Quarry... ¿Cómo has logrado...? Bueno... Le he hecho caer en mi trampa... Muy hábil... ¿No crees que deberíamos ir al motel y hacerle caso? ¿Seguro que quieres seguir el consejo de un poli tan raro que nos ha dicho en medio de este bosque tan chungo que vayamos a un hotel tan chungo? No, así suena mal... Vámonos, ¿vale? Lo suponía... ¿Señora? Te juro que si me hubiera llamado señora una vez más, le habría metido la plata por el culo... ¡Ey, ey, ey! ¿Tengo pinta de señora? Si aún me quedan 20 años para serlo... ¿Qué? Eh... Eso es... Discutible... Cuidado... A mí me van las señoras... Venga, dejémoslo... ¡Ja, ja, ja! Está bueno... Ya llegamos... Ya llegamos... Hackett's Quarry... Como The Walking Dead... Este juego es parecido a la saga The Walking Dead... Eh... parecido, pero... ¡Ah! Esto es una puta broma... Aquí no hay nadie... Hemos venido hasta aquí para nada... ¿Echamos un vistazo antes de sacar conclusiones? ¿Hablaste con el señor Hackett o solo le dejaste un mensaje? ¿Y eso qué más da? Pues no lo sé, tú dirás... ¿Hola? No revisará el buzón de voz... ¿Y cómo iba yo a saberlo? Además, claramente hay alguien aquí... Puede, o es un coche abandonado y estamos perdiendo el tiempo... ¡No seas capullo! ¡No seas capullo! ¡Ah, cujeta vieja! ¡No seas capullo! ¡Max! ¡Vamos! ¡Max! ¡No seas capullo! ¡Está buenosa piedra! ¡Aquí que hay! ¿Hay alguien? ¡No, no hay a nadie! Yo creo que el policía... O sea, cuento... ¡Mierda! ¡Está buenos! ¡Hermientas para romper el candado! ¡Ey, he vuelto! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¿Qué es eso? ¿Has dicho herramientas? ¿Por qué no has traído...? ¿Hay alguien ahí? No veo a nadie. ¿Qué? No, mira. Que sí, que miro. A ver. Antes... Antes había alguien ahí. Vale. Vale, pues... Está bueno. Coge llaves... Coge martillo. Martillo haríamos más ruido... Y puede... Agarrarnos algo. Yo me quiero con las llaves. ¿Por qué no va a hacer nada el ruido? Va a ser más rápido el martillo, pero... Va a ser mucho ruido. ¿O vi en internet? Lo vi en internet. ¿Por qué? El martillo hace... Y hace mucho ruido. Y por eso... ¿O es así? Vaya. Soy una que... ¿Te ayudo? Sí. Sí. ¿Qué es esa mamá? Estamos no vamos a... Estamos bajando. ¿Viste posesión infernal? ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Eres real? Eh... Cuidado. Está bueno. Hola. No mamá. ¿Qué se cayó? ¿Se cayó esto? ¿Qué se cayó? ¿Una Corea... No, no, no... No, no. ¿Qué quería? ¿Qué era un... No, 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 no. ¿Qué era un... No, 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 no. ¡Maldios! ¡Max! Oye, ¿podría ser una zarigüella? No, allí había alguien, te lo juro Oye Llevamos una mala noche, ¿vale? Vámonos al motel y volveremos mañana por la mañana para comprobar que todo esté bien Mira, seguro que estás agotada, yo lo estoy Creo que imaginaba... Max 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 No mami Ayuda a Max, deja a Max Vos ayudado, güey, también me cayó bien No mames, güey, también me cayó bien, no mames No, me voy a morir, güey, no No, no, no Esa es policía, ¿verdad? Ah Puta madre, ese policía Esto tiene pinta de ser el puto motel Harbinger No, sí No, sí, sí tenía viejo Güey, no mames Se pasa de lasa ese puto güey Güey, no mames También me caía bien y se mueve, no Chingas a su madre No, yo sé muy bien No, yo sé muy bien No, ya sé, ya sé Wiki con eso. De quadi. Ah, esto se comienza todo. De quadi. No, puede ser. De quadi. Gracias. 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 agotado este capítulo a mí sí me gustó este primer capítulo este cuadro si me gustó mucho pero que también te le gustó si este vídeo de gustos dejé una diva y suscríbete de más y también activa la campanita para pedirte más en mi vídeo nos vemos en el capítulo número 2 de para su chistar me quince quiero no